¡Marge! ¡Oh, Marge! Estoy en la cocina, Homero. ¡Muelan todos! ¡Todos deben morir! ¿Qué está pasando aquí? Homero, Marge, Lisa, Maggie, basta. Perdón. Perdón, aviso. ¿Qué es eso? Perdón. Vámonos todos de aquí. Vamos, Marge, quedamos en consultarlo con almohada. No importa en qué quedamos. Esta familia tiene sus diferencias y peleamos, pero nunca antes con cuchillos. Y es por esta casa. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren! Es un antiguo cementerio indio. Viejo, este lugar tiene de todo. ¿Un antiguo qué? Señor Tranzas, habla Homero Simpson. Cuando me vendió esta casa, olvidó mencionar un pequeño detalle. No me dijo que estaba construida sobre un cementerio indio. No, no me lo dijo. Pues yo no lo recuerdo. Ah, sí, bueno. De acuerdo, adiós. Dice que lo menciona unas seis veces. Vamos, niños. ¡Oh, Marge! ¡Oh, Mero! Van a morir. Despacio. Su estómago se hinchará. Sus intestinos se retorcerán. Y hervirán. Los ojos se resaltarán. Y alguna fea materia. Tal vez su cerebro le saldrá por la nariz. ¡Ya cállate! Deja de tratar de intimidarnos. Deja de decir esas cosas horribles. ¡Y muestra educación! Miren, nunca me había enfadado tanto. Me tiemblan las manos. Es mejor que lo del cerebro. ¡Otra vez! ¿Qué? ¡Que sangre en las paredes! ¡No! Oye, tú eres nuestro, así es que quiero ver la sangre. Yo no voy a divertirte. Vamos, viejo, hazlo, lo de la sangre. Hazlo, 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 hazlo. ¿Por qué quieres asustarnos? ¿Quieres evitar que nos acerquemos a ti? ¿Tal vez que te queramos? Déjenme en paz. No le hables así. Mire, señora. No, no me digas, señora. Me llamo Marsh Simpson. Esta es mi familia y no vamos a movernos de aquí. Vamos a tener que vivir juntos, así que mejor acostúmbrate. Por favor. ¿Puedo pensarlo un minuto? Claro. Vivir con los Simpson. ¿Qué otra alternativa tengo? ¡Súper! Refirió no destruirse que vivir con nosotros. Creo que me siento un poco rechazada.